Música Pancho ya necesita Necesita tres vagones Uno para su maleta Y otro para sus garzones Pancho ya necesita Necesita tres vagones Uno para su maleta Y otro para sus garzones La cucaracha, la cucaracha Ya no vuelve a caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana va a fumar La cucaracha, la cucaracha Y otro para su maleta La cucaracha, la cucaracha Y de 25 metros Y de una cosa más alta Y de una cosa más alta Y de una cosa más alta La cucaracha, la cucaracha Y de una cosa más alta El calendario de maia es el calendario 5 de la Sola, la era 5 de la Sola, que comenzó desde el calendario de maia a 13 de agosto de 1113 hasta nuestra era. Este era, actualmente, por la medida de a cada año, por 5126. A el ayer acabó justo en este año, por el tiempo, por el 3 de octubre 2012. En realidad, los dos dos recreativos del añores de la verdad, no hay nada. En realidad, el hecho de este hecho es muy interesante. Hay evidencia de que los mayas supongan que en el camino hay un temor deslumbre. ¿Cómo podemos перевести el texto que los mayas? No es un temor deslumbre, no es un temor deslumbre. Así que los mayas supongan que nuestra planeta no solo está en el mismo lugar, sino que otras nubesas están en movimiento. Los mayas supongan que en 23 de diciembre de 2012, nuestra planeta se aproxima más cerca de este temor deslumbre. Es decir, entre los mayas de los mayas. Es decir, es decir, es el término de los mayas. Es decir, es el término de los mayas. Pero, quiero destacar vuestro atención, en lo que se acaban todo el calendario y la era V. A también, por ejemplo, hay cuatro calendarios. Si no hubo calendario, hubo eras. Y estas eras son los mayas. Entonces, ya que era I-s, era I-s, dílase 4008, y termina en tierra. Era II-s, dílase 4010, y termina en el calor. Y termina en el calor. Y termina en el calor. Es decir, es el calor. Es decir, es el calor. Y termina en el calor. Y termina en el calor. Somos los mayas son dos variables. Lleva a las alucinas, O usted y el calor. O sea, la alucinas de la alucinas. Y, de repente, la alucinas de la alucinas. Y, de repente, la alucinas de la alucinas. ¡Gracias! 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 Puedo también le dar un ejemplo que lo hablaban como su marido por eso Algo Necesito Esto es un título de habla, lo que es lo que es de la ciencia. En particular, como Maya y Aztekin. Este es de la palabra no significa el final, sino el final. Este es el final de la ciencia de la ciencia. O incluso, desde la ciencia, puede ser el final de la ciencia. Es decir, la historia se derrilla y se empiezan a mañana. Esto también puede ser apocalipsis. apocalipsis en зависимости de la situación. Música 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 y deciros que no sé si no, no sé si no, no sé si no sé. No resucionamos este núuaje. Pero lo que nos pregabamos, es lo que nos quedó en el caño. Es lo que nos quedó con el Sol y la Hora. Esto puede ser en muy pernós. En realidad, pero también nos pregabamos la edad. A nuestros совремenarios predescribieron y consideraron que en el año 2012, en el periodo, el pará de planetas. El pará de planetas no solo de nuestra geocentrática, sino también de muchas otras zonas de los sistemas. En el momento, cuando casi o menos de 100 planetas se insta en una línea, en un parállel, en el centro de la galaxia y en el centro de la galaxia. Así que, como следствие de todo esto, predispone que es posiblemente la transmisión de polis, que ya había antes, posiblemente la transmigración de planetas. Así que, lo que se llama transmigración, es en el sentido de la transmigración de la galaxia y de la galaxia. En un pará, lo que se dice, es algo que el fin de la vida de la galaxia y el fin de la galaxia y el fin de la vida de la galaxia. La transmigración de maia se dice, que una era se meccionó otra vez. Y cada una transmigración, cada una transmigración de tipo desenvolvido, con un Ironando de Cataclism, y el移ador siempre y por ejemplo al Perfeccionado de algo mejor que el pasado, siempre siempre le a más allá de las noticias. Pero o a podio de la destrucción de las ciudades no se trata. Vamos a ver. Yo, te digo Calderón, mamá, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado, y con mis ojos colorado Con mi gato activado, ustedes conmelo andado